Parante, 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 no sigas más Parante, 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 no sigas más Vamos a bailar señoras y señores la especialidad de la casa Guaracha al estilo de los hermanos Ramírez ¡Sabor! Parante, 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 no sigas más Parante, 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 no sigas más Richard TV, ¡ámonos! Oye, la larúmpate, está llamando ¡Sabor! Oye, la larúmpate, está llamando Armando Franco La niña que baila Con el sonido de Momix Tepito Vamos a bailar algo de la música sabrosa Que se la vamos a dedicar a usted Música Maestro Vamos a bailar señoras y señores Y va dedicado para la escuela de tiro Es de Migajas y el Chori Toda la banda de Ciudad Lago Porque yo quiero bailar contigo mi amor Con mi carnal de Charras El negro Un agente del Callejones ¡Baila! Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo La música que encuentras con el esponjado Para Cuercos Mix Sonido de amistad Aquí iniciamos Yo quiero bailar contigo mi amor Dice Para Carlita y Judí Toda la banda Cerro de la Estrella Toda la banda Iztapalapa Para el Trapo Mix Anitta Toda la banda Santo Domingo Coyoacán Para el señor Jaloma Pionero del Callejón de Tenoch Sonido de la Choma Erika Rojo El comandante Jaloma ¿Cómo dice? Quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Salud especial para El amigo Carlos Hoy un saludo Ven, ven, ven La familia Ángel de parte del Papi Ven, yo quiero bailar contigo Una versión a los Memo Mix de Pito Yo quiero hacerte feliz Sabroso Salud especial para La cuera Charanguera Hoy un saludo Yo quiero vivir contigo La música al estilo del Memo Mix de Pito Ámbanos El Mata Calle de Guadalupe, Pancho de Coraza Quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz La música que proyecta El jefe del vinil en la Ciudad de México El sonido llamado Memo Mix Yo quiero hacerte feliz Para el Messi Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero hacerte feliz Yo quiero bailar contigo Oye, un saludo Disco móvil Comané DJ Mandibulín Sabroso Oye, una voz La música de eventos grabaciones ¿Quién? Toda la banda del 5-7 Marihuana Es Toda la banda malandra Ajá Disco se le esponjado Tepito México Yo quiero hacerte feliz Dice Ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Para mi amigo Parco Mix Yo quiero hacerte feliz Ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir Chucho González Sonido Pancho de Tepito Mi maestro El negro, el chicharón y el charro Toda la banda malandra Del callejón de teno Música con el sonido Memo Mix Sonido Melódico Sonido Melódico Toda la banda Rago Tepito Lai Adole Jesús Toda la banda Sí señor Dice Ándale Yo quiero bailar contigo Ven, ven Yo quiero bailar contigo Salido la revolución No le enviamos un saludo Ven, ven Para Corina Yo quiero bailar contigo Hoy viene este programa Corina Yo quiero hacerte feliz Para mi niña la Perrinchito Niña Rita Hoy y siempre Memo Mix Gracias Música con el sonido Música con el sonido Mira que se va Hasta el amanecer Acaba la que se va Acaba la que se va Hasta el amanecer Bueno pues damas y caballeros Seguimos adelante en el programa del día de hoy Para Gustavo hasta New Jersey Le enviamos un saludo muy especial para él Seguimos adelante con la música Tenemos un saludo muy especial Para Sonido Pachuco De parte de la güera de Palmas Pues güera, güera no Bueno Vámonos para adelante Damas y caballeros Con música Con el sonido Memo Mix Música venil para usted Vamos a bailar señoras y señores La especialidad de la casa Guaracha Al estilo De los hermanos Ramírez Música Sabor Palante, palante, palante No sigas más Palante, palante Palante, palante Richard TV Vámonos Oye, la larúmpa Te está llamando Sabor Oye, la larúmpa Armando Armando Franco Palante La niña que baila bonito Palante, palante El mono de Tepito Oye, la larúmpa Oye, un saludo Adeleteo eso Todo lo mando así señor Dice Que cuando está lloviendo Cualquiera vez Palante, palante Para mi compañero Migajas Mamante de la noche Música mes Lo dice Saludo especial para El DJ Toby de Tepito Oye, un saludo Palante, palante Palante Alan Cupich Toda la organización Chuparecio Charra y el negro Oye, la larúmpa Nos vemos dentro de 15 días Sabor Salud especial para Rosa de la Ramos Chaparrita de sabor Rosa la lady Reyes Goyoca Sabroso Cualquiera 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 resbala y cae Que cuando está lloviendo Cualquiera resbala y cae Cualquiera resbala y cae Cualquiera resbala y cae Para mi carnal Para mi carnal el aborto Que tiene COVID Está en su casa Vámonos La especialidad de la casa Guaracha Memo Mix Cualquiera resbala y cae Cualquiera resbala y cae Cualquiera resbala y cae Camarito El rey del Guaranjó Angelito Toda la banda de la Panamericana Sabroso Salud especial para Yandérico Mucho amor Comandante Pericles Si te montas en camión Ten cuidado A mi canal el Vegas Y el del Rey un saludo Ten cuidado ¡Se va! ¡Vámonos! ¡Acábala que se va! ¡Se va! Una vez más, una vez más seguimos avanzando, seguimos avanzando público y en esta ocasión, en esta ocasión continuamos aquí en Tepito y pues ya llegamos y de aquel lado como lo pueden ver al famosísimo Mediometro, el buen Pirata, pues ya están tomándose las fotos. Vean mis amigos, ahí está el famosísimo Mediometro, ya famosísimo, mi Pirata, mi hermano, ya por fin llegamos, estamos en Tepito, el baile pues está ya al 100, primera vez en Tepito, tus expectativas mi Pirata. No, pues antes que nada, un saludo para todos los seguidores de, a todos los seguidores de Richard TV y un saludo desde Tepito, desde el Callejón de las Flores, desde el Callejón de las Flores, toda la banda cumbiambera sonidera que nos recibió de lujo, irán ahí están, grandes amigos desde el Callejón de las Flores, que de verdad estuvo muy bien el evento Richard, la verdad gracias por el recibimiento que nos dieron, por primera vez en Tepito, es lo que le estoy diciendo a mi esposa, le dije, fíjate que yo nunca me imaginé que fuera a estar aquí Richard, No, estuvo bien, el Callejón de las Flores. Pues fíjense mis amigos, vean el Mediometro, vean nada más, ahí está, mi Pirata, y es más famoso el Mediometro que el Pirata. No, ese Mediometro ya nos tumbó el puesto Richard, ese Mediometro llegó tumbando barreras. Y en esta ocasión mi Pirata, me gustaría que tú nos dieras la opinión del rey de los asestados, el buen Memomix, ¿qué tal te parece la música, los asestados que trabaja el Memomix? No, es algo bien bonito, algo suave, que de verdad ahorita llevo como unos 40, 50 discos que le compramos ahí, aquí en Tepito, donde vamos a estar eligiendo canciones, guarachas y lo que está acostumbrada la gente aquí a tocar, para tratar de ponerles eso mi Richard también, la verdad algo bonito, algo bien. Perfecto mi Pirata, venganse, mi Mayín, mi Mayín, estamos en Tepito mi hermano, nuevamente nos vemos después de unas grandes temporadas que hemos hecho, pues al público mi Mayín. Saludos a toda la banda que nos está mirando, estamos aquí en el primero barrio de Tepito, contento de encontrarnos con todo este barrio que se la viene a cotorrear y a curársela, porque hoy es domingo y mañana la tristeza la viene a trabajar. Mi Mayín, tocar en Tepito y estar con el rey de los viniles, el buen Memomix, yo creo que es algo importante, porque pues él tiene unos temas que sabemos mi buen Mayín, y tienes que confesarlo, ¿te han pasado temas que son difíciles de conseguir esas peruanas? Claro, me han pasado varios temas ricos, él tiene una gran colección de música, y es bueno venir al mero barrio, tú sabes que aquí es donde se pone de todo, pero nos vamos con la sorpresa de que hoy vino gente de todas partes, de Puebla, de Toluca, de Coyoacán, de Izapalapa, o sea que estás en el mero barrio y toda la banda vino, y hice una buena mezcla de todo tipo de música, ¿no? De todo tipo, ahora con Pancho de Tepito, con la nueva frescura de Uli, y bueno pues el Siboney y toda la banda que estuvo aquí conviviendo. Perfecto Mayín, pues te dejamos que sigas tomándote fotos, y como siempre, diles que ya próximamente Sonideros.net, Richard TV y el Siboney regresa a la temporada, algo realmente más impresionante de lo que hicimos la primera vez. Ya estamos preparando porque la gente nos sigue pidiendo y estamos trabajando para hacer algo diferente y especial, Sonideros.net, Richard TV, Siboney, como siempre, Susana Tocada, temporada 2, espérenlo, ya muy pronto mi Richard. Ahí está mis amigos, vamos a ver al buen Memomix, que voltee la cámara, a ver. ¿Vaya una foto? ¿Foto, foto? ¿Foto, foto? ¿Foto, foto? ¿Todo una foto en medio metro? ¿El medio metro que nos apoye? ¿Pero vas a ir muy abajo, güey? Ahí está, ahí, 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 ahí está. Ahí está la banda de Tepito, ¿eh? Ahí está, bien entonces el chango. Va a pasar a la cabina de nuestro gran amigo, el famosísimo Memomix, mírenlo, está chambeando, me gustaría que la cámara se diera la vuelta, entrar a la cabina. Ahora sí, mira, mi Memo Richard TV te sorprende mi hermano Te agarramos las manos sobre los cables mi hermano Saludos al público mi hermano ¿Cómo están amigos míos? Un saludo muy especial de parte de Renato La Voz, del sonido Memo Mix Mi buen Renato, el público quiere más, quiere más del buen Memo Mix Nos ha encantado, le ha encantado al público esos temas, esos discos, esa colección Y principalmente ese conocimiento que tienes mi hermano Antes que nada tengo que agradecerte a ti Richard Porque para nosotros ha sido un parteaguas de un antes y un después La vez que viniste, desde que subiste el video hasta ahorita que lleva una semana, un día más o menos No nos han parado de dejar de llamar, de mandar mensajes Y estamos muy agradecidos contigo Richard, gracias a la gente que nos apoya Y como te dije tocando, nunca yo pensé decir eso, pero gracias a los fans que nos apoyan al sonido Memo Mix Fíjense mis amigos, como él lo dice, somos muchos los del mundo sonidero Y lo expresabas tú y lo platicabas adecuadamente mi Richard Yo respeto todo tipo de género de música Pero lo cual yo creo que es conveniente que muchos de los jóvenes de ahora Pues se preparen, estudien Y yo creo que es una gran ventaja que tú tienes sobre la nueva juventud del movimiento sonidero Así es, mira, con toda la humildad del mundo te lo voy a decir Para mí el vinil es un plus arriba de cualquier sonidero En tu video, no estoy mintiendo y la gente que lo quiera ir a ver, véanlo Me pone muchos comentarios muy buenos que el Memo Mix está al rescate de la cultura musical Porque ese es un rescate, y ahorita ya lo analicé y es una verdad Y me compararon con muchos, muchos sonideros que Ponle al Memo Mix contra tal y vas a ver que el Memo Mix le va a dar la vuelta Y la verdad para nosotros es una cosa bien bonita, en mí no personal Yo nunca llegué a pensar que nos marcaran desde que subiste el video Oye, ¿cuánto cobras para venir a Tlaxcala? ¿Cuánto cobras para venir? Entonces, a partir de ese momento Richard, hasta ahorita ha ocurrido muchísimas, muchísimas cosas Estoy muy agradecido contigo y la gente, yo siempre les he dicho Sigan el Memo Mix y sigan la música vinil Porque de esta tornamesa y de esta aguja giran muchísimos discos Que espero se hagan éxitos Y fíjense mis amigos, yo quiero en este momento comprometer al buen Memo Mix Que en el próximo video que hagamos, vamos a poner música Vamos a sacar los viniles, vamos a sacar las tornamesas Y nos muestres esos temas y los escuchemos Y nos des un poco y aprendamos Porque es bueno que nos des tú una lección de música Y pues para que el público se maraville de las delicias musicales que tienes ¿Qué te parece? Me parece una idea perfecta, me parece de lo mejor Yo creo que para esa entrevista nada más se saca dos monitores Es lo que se ocupa Y pues dentro de la colección del Memo Mix tenemos pendiente Porque me han llegado en el Facebook mío personal Muchísimos mensajes Oye Memo Mix, ¿por qué no sacaste el disco? Que dices que valía tanto dinero ¿Por qué no lo sacaste? Bueno pues lo estoy guardando para una ocasión especial Y dentro de nuestra colección mucha gente dijo que no vio nada raro Que vio puro disco comercial Pero yo en lo personal me comprometo a que para la próxima que vengas Sacamos de lo mejor de nuestro repertorio Porque ahorita tú escuchaste y viste que tocamos un tema Yo quiero bailar contigo de los Paquines Pero a una versión del Memo Mix Y así como puedes encontrar ese tema aquí Podemos encontrar muchísimos, muchísimos más Que son covers o temas originales Que el Memo Mix tiene preparado para ustedes El día que tú me digas Richard que quieras venir Con todo el gusto Yo conecto mis cosas Y estaremos listos para girar los discos Perfecto mis amigos Pues ya saben vamos a dejar debajo del video nuevamente los teléfonos Para que hablen y digan te vi con Richard TV Sus redes sociales y lo contacten Mi hermano yo te agradezco muchísimo también por abrirnos ese espacio Por fijarte en Richard TV Para que fuera parte de esa ventana Que el público viera tu gran trabajo Y pues algún saludo en especial a tu papá A la gente que está detrás de ti para despedirnos Pues un saludo muy especial para mi papá Y para mi tío Betos Grabaciones Que también es como mi papá Como si fuera mi papá Que ellos son los pioneros Ellos son los que iniciaron ese rollo Ellos son los que trabajaron con los equipos de sonido A los que a ellos les tocó la época dorada Y yo creo que mucha gente Conoce a mi tío Betos Grabaciones El rey del cassette aquí en Tepito Y a mi señor padre Pues ni se diga Memo Mix Estamos para servirles Estamos para servirles Y nuevamente te repito Richard, muchísimas gracias Por esa entrevista Porque gracias a ti Nos han llegado muchísimos mensajes Felicitándonos Que para fechas Que para lugares Richard, muchas gracias Y estamos para servirles a todo el mundo Gracias mis amigos Así es que vámonos Suscríbanse Y siempre Richard TV Haciendo la diferencia Gracias